Buenos días, soy el abogado de inmigración Carlos Colombo y hoy estamos aquí para hablar sobre la visa L1A. Muchos clientes nos llaman para preguntar sobre la visa L1, una visa que en años pasados se usaba muchísimo, especialmente con Latinoamérica, pero que hoy por hoy está bastante restrictiva. Entonces quiero hablar hoy de la administración de Trump, cómo se ha enfocado en esta visa. Primero que todo, ¿qué es una visa L1? La visa L1 es una visa donde usted tiene una empresa extranjera, una empresa americana y se va a hacer una transferencia de un ejecutivo, un director, un supervisor o un empleado especializado a los Estados Unidos. Entonces esa empresa extranjera tiene que tener una relación corporativa con la empresa americana. Puede ser una filial, una subsidiaria, una afiliada de la empresa americana y la empresa va a transferir a ese ejecutivo o director, supervisor, a los Estados Unidos temporariamente. La L1 es una visa temporaria para transferir a esa persona a llevar a cabo la expansión de la empresa en Estados Unidos. Si la empresa americana es nueva, tiene menos de un año activa, o sea, con ventas, con empleados, la visa va a ser por un año inicialmente. Si la empresa americana ya tiene un histórico de más de un año, puede pedirse por tres años. Ahora, lo más importante hoy por hoy en el trámite de la visa L1 es que inmigración se enfoca en los números, los números de la empresa extranjera y de la empresa americana. ¿Qué significa eso exactamente? Número de empleados directos que tiene la empresa extranjera y la empresa americana. Si la empresa americana es nueva, ¿cuál es la estructura propuesta de empleados en los Estados Unidos? Es importante entender que tiene que ser una estructura de pirámide, donde si por ejemplo usted es el director general de la empresa, que tiene supervisores por debajo y que esos supervisores tienen profesionales, empleados profesionales por debajo de ellos. Si la estructura es muy pequeña, hoy por hoy es muy difícil calificar al empleado como un supervisor o un director ejecutivo. Entonces, el enfoque en los empleados y los cargos que llevan a cabo, inclusive si son profesionales o no, si tienen título universitario, todos esos detalles son detalles muy importantes que tenemos que estudiar antes de poder aplicar para la visa L. Otra cosa que estamos viendo con esta administración es que piden muchísimos detalles, no sólo de los cargos, pero también de comprobar que la persona realmente trabaja en la empresa extranjera y cuáles van a ser las funciones en la empresa americana. Están llegando muchísimos pedidos de información adicional, de evidencia adicional y el chance de tener una negación es alto si el caso no se documenta bien. En años pasados, la L1 hace 10 años atrás, era una visa relativamente simple con un par de empleados, se podía aplicar. Hoy por hoy la estructura tiene que ser más fuerte, si no, el caso va a ser negado. Entonces, recomendamos que se asesoren muy bien y tengan en cuenta cuáles son los requisitos hoy por hoy, porque una cosa es lo que está escrito en la ley y otra cosa es cómo esta administración del presidente Trump está interpretando esa ley prácticamente. Entonces, nuestra experiencia en representar a clientes en este tipo de casos de L1 es muy importante y podemos ayudarlos a ustedes a estructurar un caso fuerte. Muchas gracias.